hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo y si es la primera vez que me veis yo soy mónica y aquí vais a encontrar mucha motivación para hacer vuestras rutinas de limpieza en vuestras casas en el vídeo de hoy voy a estar realizando una rutina completa de toda mi casa una rutina semanal de limpieza así que espero motivar os mucho con este vídeo y vamos a empezar como yo soy muy transparente os enseño la situación actual de mi casa así es como la tengo no es que la tenga excesivamente mal pero sí que está desorganizada está desordenada con cosas por en medio y bueno primero hay que recoger para ponerse a limpiar como siempre hago cuando tengo la cama por hacer es despejar la cama y dejarla ventilar dejar que ventile la habitación las sábanas y de mientras aprovecho para seguir la rutina por otro lado de la casa para limpiar y organizar mientras se ventila la habitación suelo empezar siempre por la cocina porque es la zona de la casa que normalmente me da más trabajo aunque todo depende de cómo esté cada habitación o cada rincón de mi casa pero bueno normalmente la cocina es un sitio donde hay mucho movimiento y donde más se ensucia así que generalmente es por donde suelo empezar a hacer las rutinas tenía la zona de la despensa bastante desordenada así que bueno pues he guardado unos tuppers de cristal que tenía ahí para guardar que ya estaban limpios y bueno después de despejarla un poquito voy a pasar ahora a la zona de la encimera que también la voy a despejar un poco que hay algunas cosas por encima voy a guardar las cosas en su sitio y yo no sé si esto lo hacéis vosotros en vuestras casas pero nosotros reciclamos los envases los tetra bricks las garrafas entonces siempre utilizamos bolsitas de estas de la fruta cuando vamos al súper y compramos la fruta pues siempre las guardo para meter ahí pues en este caso como estáis viendo pues unos tetra bricks unos bricks de caldo de leche botellas pues envases de embutido de carne siempre los separó y así luego cuando bajamos a la calle lo llevamos a su contenedor para reciclar y una vez ya tengo la cocina despejada voy a utilizar este producto que es el caché 7 para cocinas que lo tengo desde hace un tiempo pero la verdad es que creo que no os lo había enseñado todavía es un producto para específico para limpiar las cocinas limpiar la vitrocerámica mobiliario bueno lo compré para probarlo y bueno la verdad es que funciona bastante bien y bueno pues entre este producto y el multiuso desinfectante pues me voy apañando para limpiar la cocina aunque bueno no sé si repetiría con este porque realmente tampoco hace nada especial simplemente bueno lo limpia lo que pasa que es de esta marca y bueno pues parece que vaya a hacer milagros pero bueno tampoco le he notado que haya hecho nada diferente a los demás pero bueno lo voy a utilizar porque ya que lo tengo pues también lo quiero acabar así que voy a estar limpiando toda la cocina la encimera la vitrocerámica el fregadero la grifería todo con el mismo producto lo voy a estar repartiendo con un estropajo en este caso yo estoy utilizando el scrap mami que lo tengo pobrecito mío hecho polvo tengo que comprar otro porque ya está que están las últimas pobrecito lo estoy utilizando muchísimo bueno desde que lo tengo que hace ya muchos meses la verdad es que me ha durado muchísimo en no se me ha estropeado hasta ahora ya que ya pues como os digo lo tengo lo tengo en las últimas así que me compraré uno nuevo porque me ha gustado mucho es caro pero le sacas partido así que bueno creo que me lo voy a comprar porque me ha gustado y después de limpiar todo con el estropajo pues nada lo aclaró todo con el paño de microfibra que siempre lo mojo con agua para quitar el resto del producto y ahora voy a pasar a la zona de la despensa y lo mismo con el mismo producto voy a estar limpiando y voy a estar despejando la zona para poder limpiar bien si os fijáis esta kiwi ahora la estoy tapando pero esta kiwi encima del robot de cocina que siempre se pone ahí y no se mueve ahora y así se mueve se mueve cuando ve que ya me estoy acercando demasiado y que estoy moviendo muchas cosas entonces ya se va pero bueno que ella se queda ahí mirando y que en primera fila vamos que no se va bueno pues ya limpiado la primera mitad de la encimera voy a colocar las cosas otra vez encima y ahora voy a por la otra mitad que lo hago así pues más que nada para ser un poco más práctica y no sacar todas las cosas de golpe me va mejor de esta manera y sigo igual retirando un poquito las cosas y limpiando he hecho espacio en el lavadero para guardar esta caja que bueno ya os lo iré enseñando en próximos vídeos lo que contiene porque es muy interesante ya lo iré enseñando poquito a poco y bueno voy a limpiar también la mesa voy a utilizar el mismo producto porque sirve para muchísimas superficies también así que bueno pues lo voy a aprovechar también para para limpiar la mesa y cuando limpia la mesa lo que voy a hacer va a ser ventilar la cocina que bueno esto no lo he hecho pero para ventilar la cocina como siempre me preguntáis mucho si kiwi se escapa no se escapa bueno yo cada vez que abro la ventana meto a kiwi en su jaulita solamente la tengo ahí ese ratito que bueno si quería escapar al principio ha salido pero luego la ha vuelto a meter y entonces ya puedo abrir tranquilamente la ventana y ventilarla que la casa o en la cocina en este caso que ella se queda ahí tranquilita y nada cuando ya vuelva a cerrar la dejo otra vez suelta y ya está así que no sufráis que no se escapa también voy a limpiar con el mismo producto la puerta del frigorífico y también las puertas del microondas y del horno que son de cristal y de acero inoxidable y se pueden limpiar también con este producto así que les doy con una valleta humedecida con agua y después para para aclararlo utilizo un papel de cocina más que nada para que no queden marquitas del agua y ahora ya si tengo toda la cocina limpia y voy a pasar el aspirador vais a ver que en este vídeo voy a estar pasando el aspirador cada vez que terminó una habitación o una zona no lo voy a hacer al final realmente pues esto lo hago pues como me da esta vez me ha dado por por aspirar cada vez que terminó una zona y bueno pues lo vais a ver así otras veces lo hago todo y luego aspiro todo el piso o utilizo el aspirador no para fregar y lo hago todo de una sola vez pero bueno en esta vez lo vais a ir lo vais a ir viendo cada vez que termino de limpiar voy a pasar ahora a la zona del comedor que bueno pues voy a empezar por el sofá que en esta ocasión sí que ya me tocaba aspirarlo ya llevaba unos días que no le pasaba el aspirador así que bueno he retirado los cojines las mantas y con el aspirador de mano voy a aspirar lo estoy utilizando de este aspirador tiene una boquilla que tiene un cepillo pero se le puede quitar entonces se queda como con una base plana para para limpiar superficies pues como los sofás o como tapicerías sin rascarlas sin rayarlas y va súper bien y es la que estoy utilizando ahora mismo aprovecha también para aspirar todos los cojines que que pertenecen a este sofá y lo vuelvo a colocar todo en su sitio incluidas las mantas y y y y y y y y y siguiendo con el comedor voy ahora a la parte del buffet que bueno pues lo tengo un poquito así desordenado he dejado algunas cosas encima que bueno primero lo voy a recoger todo y ahora me voy a ayudar del aspirador para quitarle el polvo así más incrustado que puede tener también tengo ahí unas cenizas de un incienso que bueno de varios inciensos que he estado poniendo estos días y no las había quitado así que lo mejor utilizar el aspirador para limpiar el mueble que hoy sí que lo limpio en profundidad voy a utilizar el limpiador de muebles de mercadona que es el que siempre utilizo y el que siempre os enseño porque me encanta es mi favorito y me voy a ayudar de un paño de franela como ya sabéis también tengo un guante un guante con púas de microfibra que también funciona muy muy bien para limpiar el mueble pero bueno en esta ocasión he cogido el trapito y lo voy combinando y así bueno pues cuando uno lo tengo sucio utilizo el otro y bueno voy a distribuir todo el producto en todo el mueble en la parte de arriba en el exterior de los cajones en los laterales se limpia muy fácilmente muy rápidamente porque se desliza súper bien y además es que huele muy muy bien este producto aquí estoy limpiando también la mesita que tenemos enfrente del sofá y siempre os digo que me encanta este producto y es porque cuando lo utilizo deja como una capa protectora sobre el mueble como una capa que repele el polvo y además es como que lo encerra un poquito lo deja brillante y el olor el olor me encanta huele muy muy bien voy a limpiar ahora también el mueble que tenemos enfrente del sofá y aquí pues lo limpio todo la parte del mueble digamos la parte frontal la parte donde está el televisor por detrás la parte del marco que está detrás del televisor bueno en definitiva lo limpio todo estanterías todo y además es que yo normalmente no suelo tener muchas cosas en los muebles y voy bastante rápida y así también pues es más fácil a la hora de limpiar porque tengo que sacar y poner muy poquitas cosas y eso pues también facilita la limpieza y y ahora para finalizar con la limpieza de los muebles voy a la zona del comedor que ahí es donde tengo la mesa y bueno pues tengo mi ordenador encima que he estado trabajando antes y bueno pues ahora ya lo recojo todo para guardarlo en su sitio también está el ordenador donde trabaja mi marido que bueno él todavía no ha terminado pero bueno ahora mismo no está así que para limpiar se lo voy a poner encima de la silla y luego ya él que lo recoja pero bueno así ya pues lo dejo despejado y me va mejor también para poder ahora limpiar la mesa y casi se me olvidaba porque ya iba directamente a limpiar la mesa pero tenía pensado también aspirar las sillas que hace mucho tiempo que no les doy un aspirado así que antes de limpiar la mesa pues voy a pasar también el aspirador de mano por todas las sillas voy a utilizar la misma boquilla que utilizado para limpiar el sofá que es la boquilla plana y bueno pues ya os digo va muy bien para las tapicerías porque no las raya y aspiran muy bien muy bien y es como que las peina no peina las sillas peina el tejido no deja marcas va genial y ahora ya se ha aspirado todas las sillas y voy a limpiar la mesa también con el mismo producto de mercadona el limpiador de muebles y con el mismo trapito de franela que ya os digo es muy suavecito respetan mucho los muebles y es muy delicado con ellos y bueno pues voy a limpiar la mesa por los dos lados y listo fijar no sé si lo podéis apreciar bien en cámara pero deja como un brillito es que la luz de mi casa es muy mala y por eso veis tantos cambios de luz me sabe mal pero es que es un poco complicado siempre con la cámara porque a veces por la pantalla se ve bien y luego cuando lo edito el cambio de luz es mucho más exagerado y me sabe mal espero que lo hayáis podido ver que te dejaba como una especie de brillito bueno voy a utilizar el limpia cristales ahora para limpiar el cristal la ventana de cristal que separa la cocina del comedor de la zona del comedor y bueno primero la voy a limpiar por fuera bueno por fuera es por la zona del comedor y me voy a ayudar de un trapito especial para limpiar cristales que siempre os lo digo os aconsejo que siempre que limpies cristales y ventanas utilicéis un trapito especial para este material porque va mucho mejor que cualquier otra cosa y ahora ya la limpio por la zona de la cocina que es así que la suelo limpiar bastante más a menudo porque bueno pues se suele manchar más también está kiwi por esa zona y a veces pues si se moja y se se cae y ella misma se sacude las alitas pues deja manchas en el cristal del agua deja gotitas esta parte sí que la limpio más a menudo pero la parte que da al comedor la suelo limpiar pues a lo mejor cada diez días o así porque no se suele manchar tanto bueno y en la parte de dentro de la cocina como también tengo las bombillas colgantes pues también aprovecho para limpiarlas que bueno pues tenían un poquito de polvo por encima así que con el mismo trapito que ya está mojadito con el producto lo limpio y también ya que estoy como ha caído un poquito de producto encima de la freidora de aire pues nada aprovecho y le doy un poquito por encima y así ya la dejo limpia también y bueno como os he comentado antes cada vez que termino una zona pues voy a pasar el aspirador así que aquí le paso el aspirador a todo el comedor bueno pues ya esta parte de la casa ya la tengo y ahora me voy a la zona de las habitaciones que es el otro lado de la casa y voy a nuestra habitación y lo primero que voy a hacer antes de hacer la cama es guardar nada unos cuantos jerseys y un poquito de ropa que tenía en la silla que lo tenía ahí pendiente de guardar así que nada lo doblo y lo guardo y así ya dejo el armario también listo y esa cosa que me quito ya bueno os suena este plumerillo esta es una de mis nuevas adquisiciones y uno de mis productos favoritos que se ha vuelto en cuestión de nada de segundos porque ya os lo enseñé hace un par o tres de vídeos que lo probé por primera vez este plumerito lo venden en mercadona es súper económico porque vale 1,80€ y va súper bien limpia muy bien el polvo además no lo levanta es muy cómodo muy rápido muy suavecito y de verdad que es que limpias el polvo rapidísimo rapidísimo y para una limpieza así de diario va genial para mantener la casa limpita y los muebles sin sin polvo es estupendo así que antes de hacer la cama pues le he pasado a las mesitas de noche y al cabezal que bueno no lo hago diariamente pero sí que lo hago varias veces a la semana porque yo como dejo ventilando las habitaciones durante bastante rato puede entrar bastante polvo así que bueno pues eso lo hago varias veces a la semana y después de limpiar con el plumerito pues nada hago la cama como normalmente la hago y listo voy a cerrar también la ventana porque estaba entrando mucho aire y como siempre hago le tiro un poquito de mi colonia favorita de mercadona que es la colonia 960 que huele muy bien y siempre se la he hecho encima de la cama después de hacerla voy a limpiar también el espejo que tenemos en nuestra habitación primero limpio el cristal y después también con el plumerito limpio la parte de arriba y el marco para que no quede polvo acumulado y para terminar con la habitación voy a pasar el aspirador voy a limpiar ahora el baño pequeño que le toca un repasito y voy a utilizar el producto de lidl en w5 que es para baños voy a limpiar ahora el baño pequeño que le toca un repasito y voy a utilizar el producto de lidl el w5 que es para baños solamente este producto para limpiar todo el baño voy a empezar por la zona del lavamanos para limpiar mejor la zona del desagüe siempre le quito este tapón que es enroscable y así también lo puedo limpiar aparte y también lo puedo limpiar por dentro y así bueno pues siempre me aseguro que está bien limpito y no se acumula suciedad y después pues nada le doy a toda la zona del lavamanos al grifo y me gusta mucho este producto porque también sirve como antical no deja marcas y huele muy muy bien con un trapito de microfibra que ya veis que lo acabo de mojar con agüita lo voy a aclarar todo voy a quitar el resto del producto que queda en toda la zona del lavamanos vuelvo a colocar el tapón que ya veis que se enrosca fácilmente y después de colocar cada cosa en su sitio le voy a pasar otro trapito de microfibra seco porque no me gusta que se quede muy mojado me gusta siempre secarlo y bueno voy a la zona de la ducha que bueno tenía colgada en la barra la alfombra de habernos duchado antes y ahora pues con el mismo producto voy a frotar toda la zona del grifo de la barra y también el micrófono o la alcachofa es que no sé bien bien cómo llamarle siempre digo alcachofa pero que es que queda muy feo pero estamos acostumbrados a llamarle así a la alcachofa de la ducha por donde sale el agua vamos y nada lo limpio y luego pues hago lo mismo con un trapo de microfibra mojado le retiro el resto de producto y luego con otro que está seco pues lo seco y ahora paso a la zona del plato de ducha que también le voy a dar un repasito con el mismo estropajo este estropajo que estoy utilizando siempre os lo explico pero bueno por si sois nuevos y no lo sabéis es un estropajo que venden en mercadona entonces es especial para baños la parte rosa es una esponjita y la parte blanca es más rugosa y yo lo que hago como son bastante grandes es que los corto por la mitad y a uno le hago un cortecito en medio al que le hago el cortecito lo utilizo solamente para limpiar el inodoro y el otro lo utilizo para limpiar pues el lavamanos y como estáis viendo ahora pues la ducha los grifos o el resto de baño que quede por limpiar así que de un mismo estropajo hago dos y bueno después de haber limpiado la ducha como acabáis de ver voy a limpiar ahora el inodoro hace unos días le puse a la cisterna una pastillita que es una pastilla que tiñe el agua de color azul y que cada vez que tiramos de la cisterna saca el producto y así se va limpiando también el inodoro por dentro y no huele así que no he echado nada más simplemente con la escobilla y con el mismo agua que queda en el fondo que ya lleva producto he limpiado por dentro las paredes del inodoro y por fuera lo he limpiado con el mismo producto que llevo utilizando todo el rato el producto limpiador de baños y he utilizado el otro trozo de la esponjita que os he dicho que lleva el cortecito y bueno lo aclaró todo con el paño de microfibra y lo seco voy a limpiar ahora el cristal voy a limpiar ahora el espejo que voy a utilizar el producto limpiador de cristales que es el que llevo utilizando en toda la rutina con el trapito también especial para limpiar cristales cambio la toalla le pongo una toalla ya limpia en esta cestita que tengo en este mueble auxiliar coloco unos rollos de papel higiénico que nunca pueden faltar y ya para finalizar también paso el aspirador como os he comentado hoy es una rutina muy completa de la casa así que ahora voy a la zona del recibidor y con el plumerito voy a limpiar el mueble que tengo aquí en la entrada también pues limpio los accesorios o la decoración que tengo ahí encima que bueno es muy poquita como podéis ver y bueno se lo paso a todos los lados yo es que me animo enseguida con este plumerito de verdad que es que es un gustazo limpiar con él he limpiado la puerta el interfono estoy limpiando ahora el radiador y también voy a limpiar este tapiz de macramé que lo tengo aquí colgadito que me encanta pues le he pasado el plumerito para quitarle el polvillo y la verdad que queda súper bien limpio también el fanalito que tengo aquí en la esquina que es decorativo y también limpio el espejo que tenemos encima del mueble con el producto limpiador de cristales y me he dado cuenta que las puertas que tengo en el recibidor que tienen este este cristal en medio y que tienen pues un perfil pues ahí se había acumulado bastante polvo así que le he pasado el plumerito y bueno como ya tenía el producto limpiador de cristales pues se ha aprovechado y le he limpiado también el cristal a las puertas aquí estáis viendo que le voy dando con el plumero la verdad es que es una gozada limpiar con este con este utensilio y finalmente ya después de limpiar las puertas ahora ya si le paso el aspirador a toda la zona que faltaba del pasillo distribuidor y del recibidor y bueno hasta aquí sería la rutina de hoy esta sería una rutina semanal en la que limpio lo más principal de mi casa o lo que veo que está más sucio así que bueno espero que os haya gustado mucho que os haya motivado como siempre os digo que sé que sí que me lo decís siempre y me hace muchísima ilusión que me lo digáis muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más os mando un saludo a todos y en especial a los nuevos suscriptores os deseo a todos un buen fin de semana y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo un besito chao